Hola, mis amigos, gracias a Dios por esta gran oportunidad de estar acá más una vez con todos ustedes en la presencia de Dios y de su Santo Hijo Jesucristo, nuestro Señor Salvador, Jesús, nuestro Señor amado. Bien, gracias por esta gran oportunidad, gracias por su presencia desde el otro lado de la pantalla, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Me gustaría, me gustaría tan solamente compartir con todos ustedes un mensaje de paz de Dios para todos mis hermanos de lengua española. Yo soy el Luciano Ed Marquez, Luciano, soy brasileño, soy cristiano de la Asamblea de Dios acá en Brasil. Que Dios los bendiga. Tenemos un mensaje de parte de Dios para todos ustedes en este momento. Ok, yo pido su atención, su atención es muy importante en este momentito especial. San Mateo capítulo 28, San Mateo, Evangelio de San Mateo capítulo 28, verso 18. 18, Jesús se acercó, entonces a ellos le dijo, Jesús se acercó a ellos, entonces le dijo, se me ha dado todo, todo, todo poder en el cielo y en la tierra. Algunas versiones, algunas versiones dice, autoridad, se me ha dado toda, toda autoridad, se me ha dado todo, todo poder en el cielo y en la tierra. Estas son las palabras, las palabras santas de nuestro Señor el Salvador Jesucristo. Jesucristo que murió por todos nosotros, derramó su sangre inocente, su sangre pura para la salvación de toda la humanidad. En este momento Jesucristo, que ya había sido muerto y resucitada, en este momento está para ascender los cielos. Deja un mensaje muy importante, muy especial para todos sus discípulos, para sus apóstoles, para todos los cristianos. En este momento Jesucristo, que en el futuro recibirían aquellos que recibirían a Cristo como su Señor el Salvador. Es mi dado todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad está en las manos de nuestro Señor el Salvador Jesucristo. Ningún líder religioso tiene este poder y esta autoridad, ningún líder religioso tiene todo poder en los cielos ni en la tierra. En la tierra solamente Jesucristo tiene este poder dado, concedido por Dios su Padre. Todos los líderes religiosos de otras religiones murieron y no resucitaron. Pero Jesucristo resucitó y está vivo a la derecha del Padre y en tercero por todos nosotros, en este momento, todos los días de nuestra vida. Jesucristo. Jesús dijo, heredad de todo poder en los cielos y en la tierra. Tierra, Jesucristo tiene poder para salvar, tiene poder para cambiar nuestras vidas. y Él tiene poder para salvar, tiene poder para salvar y en la tierra. Y no hay solamente poder, es todo poder, toda autoridad está en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo poder en la tierra y en la tierra Hay poder en su palabra Hay poder en su palabra La palabra de Dios es poderosa La palabra de Jesucristo es poderosa Hay poder y hay autoridad en su palabra Jesucristo tiene una palabra tan poderosa Tan poderosa, tan grandiosa Que las potencias de los cielos obedecen a su voz Obedecen a su voz La naturaleza obedece a su voz Los mares, los océanos obedecen a su voz Los vientos obedecen a su voz Jesús en Mateo, en San Mateo capítulo 8 Versículo 23 a 27 Nosotros vemos un gran mensaje de Jesucristo En el barco En la embarcación con sus discípulos Cuando Jesucristo ordena a los vientos Y al océano, a los mares, a las olas Que se calmen Y ellas, ellas inmediatamente Obedecen a la voz de nuestro Señor De salvo de Jesucristo Jesús calma la tormenta Jesús calma la tormenta En aquel momento Y los discípulos de él Sienten, entonces, en aquel momento Muy seguros Por estar al lado de Jesucristo Nuestro Señor y Salvador Los discípulos Ellos pensaron que irían Morrer Pero Jesucristo Estaba con ellos en aquel momento Y Jesucristo, entonces Con su voz, con su palabra Calma la tormenta Calma la tormenta Luego subió la barca Y sus discípulos Los siguieron De repente Se levantó en el lago Una tormenta tan fuerte Que las olas A las olas Inundaba la barca Pero Pero Jesús Estaba dormido Los discípulos Fueron y despertaron Señor Gritaron Salvanos Que nos vamos a ahogar Hombre de poca fe Les contestó Jesús ¿Por qué Tienen Tanto Medo? ¿Por qué Tienen Tanto Medo? ¿Por qué Ustedes Tienen Tanto Medo? Jesucristo Está en la barca Jesucristo Está en la Embarcación De nuestra vida Jesucristo Está con nosotros Cada Momento De nuestra vida Jesucristo Está con ustedes En este momento Muy importante Muy especial Porque Están Con medo Los discípulos No salían No salían Entonces Se levantó Y reprendió Los vientos Y a las olas Y todo Quedó Completamente Tranquilo Todo Quedó Completamente Tranquilo Cuando Jesús Está en la Embarcación Cuando Jesús Está con nosotros Él Tiene Poder Todo Poder Toda Autoridad Dice La palabra De Dios En los cielos No solamente En los cielos Pero también En la tierra Nosotros Conocemos Personas En este mundo Que tienen Poder Tienen Autoridad Solamente En la tierra Pero Jesucristo Tiene poder En los cielos Y en la tierra En la tierra Jesucristo Tiene poder Sobre La naturaleza Sobre Los vientos Sobre Las olas Sobre Las aguas Jesucristo Tiene poder Y Él Está con Nosotros En este Momento Nosotros Debemos Comprender Que Jesucristo Está Con Nosotros Nosotros No debemos Tener Miedo De cosa Alguna Porque El Rey De Rey Y Señor De Señores Está Con Tenga Miedo Usted Necesita Tan Solamente Creer En la Persona De Jesucristo En la Persona De Jesucristo Creer Que la Presencia De Jesucristo Es Real En su Vida Es Real En su Corazón Él Tiene Poder En los cielos Y en la Tierra Jesucristo También Tiene Poder Tiene Poder Para Liberación De Los Endemoniados Jesucristo También Tiene Poder Sobre Las Plantas Nosotros Vemos Que La Higuera Se Secó Solamente Con Una Palabra De Jesucristo Solamente Con Una Palabra Jesucristo Tiene Poder Sobre La Naturaleza Jesucristo Tiene Poder Sobre La Planta Porque Jesucristo Es El Creador Del Mundo Él Conoce Cada Especie Del Mundo Jesucristo Conoce Cada Cosa De Este Mundo Jesucristo Conoce Cada Átomo De Este Mundo Porque Él Es El Creador Y Tiene Todo Poder Y Toda Autoridad Sobre La Criación Jesucristo Tiene Poder Para Liberación De Los Endemoniados Nosotros Vemos Acá En Mateo San Mateo Capítulo 8 Versículo 28 34 Cuando La palabra De Dios Nos dice Que Jesucristo Jesucristo Llegó Al otro Lado A la Región De Los Gadareno Dos Endemoniados Le salieron El Encuentro De Entre Los Sepulcros Eran Tan Violento Que Nadie Nadie Se Atrevía A Pasar Por Aquel Camino De Pronto Le Gritaron Por Que Por Que Te Entro Ventes Hijo De Dios Has Venido Aquí Atormentar Antes Del Tiempo Señalado A Cierta Distancia De Ellos Estaba Pasiendo Una Gran Manada De Cerdos Los Demonios Le Rogaron A Jesús Se Los Expulsas Mádanos A La Manada De Cerdos Vaya Les Dijo Así Que Salieron De Los Hombres Y Entraron En Los Cerdos De Toda La Manada Se Percibe Todo Al Lago Por El Despeñatero Y Murió En El Aga En El Agua Gracias A Dios Bendecido Sea El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Jesucristo Tiene El Poder Para Liberación Para Dar Liberación A Todas Las Personas Que Están Endemoniadas Jesucristo Tiene Poder Porque Él Es Señor Él Es Señor En Cielos Y En La Tierra Todo Poder Es Dado A Él En Los Cielos Y En La Tierra Y Él Tiene Poder En El Mundo Espiritual Espiritual Jesucristo Tiene Poder No Hay Demonio No Hay Diablo Que Pueda Resistir A La Autoridad Del Nombre De Jesús Que Pueda Resistir A La Palabra Ordenada Por Jesús Porque Jesucristo Tiene Poder En El Mundo Espiritual Y Yo Hablo Yo Digo Para Usted En Este Momento Acá En Este Momento Yo Hablo En El Nombre De Jesús Que Él Tiene Poder Para Librar De La Brujería De La Letizia Porque Él Tiene Poder Y Tiene Autoridad En El Mundo En El Mundo Espiritual Y Él Estará Acá De Este Momento Y Desea Mucho Salvarte Desea Mucho Lebrarte De Las Manos De Los Demonios Que Están Atormentando Atormentar Su Vida En Este Momento Jesucristo Desea Que Tú Sea Libre En Este Momento Hay Poder En El Nombre De Jesús Hay Poder En La Palabra De Jesús Hay Poder Porque Él Tiene Autoridad Autoridad De Los Cielos Y En La Tierra En La Tierra Jesucristo Tiene Autoridad Hay Poder Hay Poder En Su Nombre Hay Poder También En Su Nombre El Nombre Jesucristo Es Es Un Nombre Que Salva En El Libro De Hechos Capítulo Cuatro Versículo Doce Habla La Palabra De Dios Que El Nombre De Jesucristo Es Tan Poderoso Que Puede Salvar A Los Hombres Que Puede Salvar A La Humanidad De Hecho En Ninguno Otro Hay Salvación Porque No Hay Bajo El Cielo Otro Nombre Dada Los Hombres Mediante El Cuatro Podemos Ser Salvos No Hay Otro Nombre No Hay Otro Nombre No Hay Otro Nombre Por Lo Cuatro Nosotros Podamos Podemos Ser Salvos Solamente Mediante El Nombre Poderoso De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Nosotros Podemos Ser Salvos Del Mundo Salvos Del Pecado Salvos Del Diablo Salvos Del Demonio Salvos De Todas Malas Cosas Solamente Por El Poder Y La Autoridad Del Nombre De Nuestro Señor Y Salvo Jesucristo Escúchame Esto Escúchame Esto De Este Momento De Hecho De Hecho De Hecho Hecho En Ningún Otro Hay Salvación No Solamente El Nombre Pero También La Persona De Jesucristo Tiene Poder Y La Autoridad Para Salvación De Toda La Humanidad De Todos Aquellos Que Reciben A Cristo Como Su Salvador Que Reconocen En Jesucristo Su Señor Salvador Estos Estos Tienen La Oportunidad De Recibir Salvación De Recibir El Perdón De Sus Pecados Tienen Tan Solamente Que Recibir A Cristo Como Su Salvador Tienen Tan Solamente De Reconocer Que Jesucristo Es Señor Sobre Su Vida Mis Queridos Amigos Mis Amigos Dios Está Hablando Para Usted En Este Momento Nombre De Jesús Hay Poder En Su Nombre Nombre Que Salva El Nombre Que Que Hacemos Hijo Y Dios Juan Capítulo Uno Versículo Doce Juan Capítulo Uno Versículo Doce Habla Dice La Palabra De Dios Dice La Palabra De Juan Capítulo Versículo Doce Más A Cuánto Los Recibieron A Los Que Creen Su Nombre A Los Que Creen Su Nombre Les Dio El Derecho De Este Hijo De Dios Si Usted Quiere Ser Hijo De Dios Usted Necesita Cree En El Nombre De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo El Nombre Que Tiene El Poder De Hacernos Hijo De Dios A Todos Cuantos A Todos Más A Cuantos Lo Recibieron A Los Que Cree 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 Su Nombre Les Dio El Derecho De Hijo De Dios Usted Necesita Usted Quiere Ser Hijo De Dios Usted Quiere El Derecho De Ser Hijo De Dios Solamente Aquellos Que Recibieron Cristo Como Salvador Tiene El Derecho Es Un Derecho Solamente De Hijo Solamente De Hijo Es Esto Derecho Solamente Aquellos Que Recibieron Cristo Como Salvador Aquellos Que Cree En Su Nombre Tiene El Derecho El Derecho A Hijo De Dios Dice La Palabra De Dios El Nombre Sobre Todo El Nombre El Nombre Que Es Sobre Todo El Nombre Filipenses 2 9 La Palabra De Dios También Nos Habla Que El Nombre De Jesús Es El Nombre Más Nobre Del Mundo Hechos Capítulo 3 Versículos 6 Y 16 La Palabra De Dios Habla También A Nosotros Que Nuestras Oraciones Son En El Nombre De Jesús Juan Capítulo 14 Versículo 13 Y La Palabra De Dios También Habla Nos Que El Nombre De Jesús Debe Ser Honrado Debe Ser Honrado Nosotros Estamos Sigiendo En Estes Últimos Días Y Viendo Mirando Dice Rado Muchas Personas Que No Honra El Nombre De Nuestro Señor Es Salvador Jesucristo Pero La Palabra De Dios Dice Que El Nombre De Jesús Debe Ser Honrado El Honrado De De Déjame Leer Déjame Leer En El Nombre De Jesús La Palabra De Dios Debe Ser Honrado Dice La Palabra De Dios Debe Ser Honrado Honrado Déjame leer, si es posible, la Palabra de Dios, en el nombre de Cristo, está siendo muy deshonrada en estos últimos días por muchas personas. Y también por cristiano, a pesar de todo el fundamento de Dios, es solo decir, mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce lo suyo y esta otra, que se aparte de la maldad, todo el que invoca el nombre del Señor, se aparte de la maldad, todo lo que invoca el nombre del Señor. Todo lo que invoca el nombre del Señor, se aparte de la maldad, ustedes cristianos, ustedes cristianos, que son llamados por el nombre de cristianos, se aparte de la maldad. Porque ustedes están deshonrando el nombre de nuestro Señor y salvador Jesucristo. Nosotros necesitamos honrar el nombre de nuestro Señor y salvador Jesucristo. Nosotros también somos bautizados en el nombre de Jesús. Nosotros vemos en estos versos que el nombre de Jesús tiene poder, el nombre de Jesucristo es muy importante para todos nosotros, porque Jesucristo fue quien murió para salvar toda la humanidad, todos los hombres y mujeres de este mundo. Nombre que restablece, hechos 3, 10 y 6, déjame ver este verso en el nombre de nuestro Señor y salvador Jesucristo para ustedes en este momento. La palabra de Dios, díselos, háblanos en este momento, veamos acá el verso de la palabra de Dios. Hechos 3, 10 y 6, por la fe en el nombre de Jesús, él ha restablecido a este hombre a quien usted ve y conoce. Esta fe que viene por medio de Jesús, lo ha sanado por completo como les consta a ustedes. Poder en el nombre de Jesús, poder en el nombre de Jesucristo para restablecer la salud de los hombres, para restablecer la salud de los enfermos. Si usted tiene cualquier enfermedad en este momento, usted también tiene el poder, la autoridad del nombre de Jesús para restablecerte, porque el poder, porque el nombre de Jesús tiene el poder de restablecer la salud, tiene el poder de restablecer la salud, como dice la palabra de Dios. Acá en el nombre de Jesús, capítulo 3, versículo 16, su nombre es el verbo de Dios, verbo de Dios, apocalipsis o revelación 19, 13, revelación o apocalipsis 19, 13. Y si veamos lo que dice, lo que dice la palabra de Dios en este pasaje, en este pasaje de 19, 13, esa es la palabra de Dios, 19, 13. Acá está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es, es el verbo de Dios, el verbo de Dios, el logo de Dios, Jesucristo. Este pasaje, este pasaje, háblanos de Jesucristo, de Jesucristo en el futuro, apocalipsis o revelación, es una escritura que habla de las cosas futuras. Futuras, en este mensaje, en este pasaje, nosotros vemos, nosotros observamos la persona de Jesucristo y la palabra de Dios nos dice que su nombre es el verbo de Dios, su nombre es el verbo de Dios, el logo de Dios, el logo de Dios. Y nosotros vemos, nosotros leemos en la palabra de Dios, en el libro de Juan, el evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo de Dios, el verbo de Dios, el verbo de Dios, el verbo de Dios, la palabra logo, traducción de la palabra en griega, logos, logos, que tiene muchos y muchos significados, pero Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que este verbo, este logos, es Dios, es Dios, es Dios, en el principio era, en el comienzo era o estaba, era el verbo y el verbo y el logos estaba con Dios y este logo, este verbo, esta palabra era Dios, dice nos a la palabra de Dios, la santa, Biblia, la sagrada, Biblia, la sagrada, la escritura, el libro de Dios y su nombre es el logo de Dios, el logo de Dios, la palabra de Dios, para los filósofos esta palabra logo puede significar razón y muchas otras cosas, pero la palabra de Dios nos habla que este logo es el propio Dios Jesucristo, Señor Dios, dice la palabra de Dios y el logo, y el logo, y el logo se ha hecho carne y habitó con nosotros, Juan capítulo 1, versículo, déjame leer para todos ustedes aquí, este pasaje, este pasaje, esta palabra, en el principio ya existía, el verbo, el verbo estaba con Dios, el verbo, el verbo estaba con Dios en el principio medio de él, del verbo, del logos, todas las cosas fueron creadas sin él, nada de lo que, de lo creado llegó a existir, en él estaba la vida, y la vida, y la vida era la luz de la humanidad, esta luz resplandece las tinieblas, las tinieblas no han podido extinguirlas, verso 14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al hijo, un digénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y en Apocalipsis nosotros leemos que el nombre de Jesús es el verbo y el logo de Dios, la palabra de Dios, y nosotros vemos que todas las cosas, dice la palabra de Dios, por medio de él, todas las cosas fueron creadas sin él, nada, 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 de lo creado llegó a existir, por lo tanto, Jesucristo es Dios, por lo tanto, nosotros creemos en esta palabra que dice que Jesucristo, cuando Cristo, Jesús nuestro Señor dice, todo el poder, todo el poder, me ha dado, en los cielos y en la tierra, tengo todo el poder, todo poder, toda autoridad, en los cielos y en la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, bendecido sea su nombre, gracias por su nombre, gracias a Dios por la salvación, en el nombre de nuestro Señor, y salvador Jesucristo, él tiene poder para salvarnos, para librarnos de todo mal, y nosotros estamos acá, y estamos orando por todos ustedes que aún no tienen recibido, reconocido a Cristo Jesús como salvador, que usted reciba a Cristo pronto, porque él vendrá pronto, como dice la propia palabra, hay poder, hay poder también en su sangre, todo poder, tiene Jesucristo en los cielos y en la tierra, hay poder en su nombre, hay poder en su palabra, y hay poder en su sangre, dice la palabra de Dios, hay poder en su sangre, sangre, perdón, para perdonar pecados, de Dios, 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 sacra, gloriosa, bendita, de nuestro Dios, Dios, de Dios, de nuestro Dios, de nuestro Dios, de nuestro Dios, Mateo, San Mateo 26, 28, dice la palabra de Dios, esto es mi sangre del pacto, que es derramada, derramada por muchos, para el perdón de pecado, la sangre del pacto, la sangre del Nuevo Testamento, es la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que es derramada, para perdón de pecado, para perdón de pecado, ningún líder religioso, derramó su sangre, para perdón de pecado, solamente Jesucristo hizo esto, porque Él tiene poder, porque hay poder en su sangre preciosa, hay poder en su sangre preciosa, la sangre de Jesucristo es poderosa, la sangre de Jesucristo es preciosa, la sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar nuestros pecados, nuestros pecados, nuestros pecados, nuestros pecados, nuestros pecados, todos los días de nuestra vida, Jesucristo está limpiando nuestros pecados, está limpiando nuestro corazón, está limpiando nuestra vida, porque Él desea que nosotros seamos puros, 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 purificados a cada día, a cada momento, porque el Espíritu Santo necesita habitar, vivir en un corazón santo, puro, libre de todas las cosas malas de este mundo, y este corazón tiene que tener la presencia de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor es salvador, hay poder en su sangre para perdonar pecado, hay poder en su sangre para perdonar pecado, el poder de compra de sangre del Señor Jesucristo, Hechos 20, 28, Hechos 20, 28, dice la palabra de Dios, háblanos la palabra de Dios de esta manera para todos nosotros, para toda la humanidad, Hechos 20, 28, déjame leer, para todos ustedes, tenga cuidado de sí mismos y todo el rebanho sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre, con su propia sangre, con su propia sangre, la sangre de Dios, el Dios Jesucristo fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario para salvación de todos nosotros, nosotros nosotros fuimos comprados por un precio justo y este precio es precio de sangre, de la sangre del Cordero, de la sangre de Jesucristo nuestro Señor salvador que ha sido muerto por todos nosotros en la cruz del Calvario, Jesucristo fue herido Jesucristo fue esculpido por nosotros Jesucristo, Jesucristo tiene derramada, derramó su sangre preciosa por todos nosotros en la cruz, en el madero para salvar a todos nosotros, a mí y a usted, mi amado oyente de la palabra de Dios, no sé si estoy me explicando, comprendes, comprendes lo que estoy hablando en este momento, la palabra de Dios, Apocalipsis 5 verso 9, dícenos así la palabra de Dios, y entonaba este nuevo cántico, digno eres de recibir el rollo escrito, digno eres de recibir el rollo escrito, el libro escrito y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado, fuiste sacrificado con tu sangre, tu sangre, compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, gloria a Dios, aleluya, aleluya, Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Glorificado sea tu santo nombre Señor Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo Para todos los siempre y eternamente Amén, alabado sea Señor tu santo nombre Digno eres de recibir Estas palabras son dichas Respecto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Digno eres de recibir el rollo escrito solamente Jesucristo Tiene la dignidad de recibir este rollo escrito Y derrumbe sus sellos solamente Él porque Él tiene todo poder Todo poder en los cielos y en la tierra Todo poder, toda la autoridad está en sus manos Toda la autoridad está en sus manos Autoridad para salvar, autoridad para sanar a los enfermos Poder para sanar a los enfermos en este momento En toda la historia de la iglesia Jesucristo tiene sanado a muchos y muchos enfermos Y muchas y muchas enfermedades Y en este momento Él estará acá y estará a hablar con usted Si usted tiene una enfermedad, yo no sé cuál es su enfermedad, su dolencia en este momento Pero Jesucristo conoce Pero Jesucristo conoce todas las cosas, conoce tu corazón, tu vida Y Él habla en este momento que Él tiene poder para sanarte Él tiene poder para sanarte Jesucristo aquello que solamente Él tiene el poder, la autoridad, la dignidad De recibir el rollo, el libro escrito Y de romper sus sellos Y de romper sus sellos Porque fuiste, fuiste sacrificado Jesucristo fue sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario Él fue sacrificado por nosotros Por lo tanto, todo el poder y toda la autoridad está en sus manos Y Él estará acá en este momento a hablar contigo Habla con usted en este momento Esta es tu gran oportunidad de recibir a Cristo en su corazón Como su Señor y Salvador Y con tu sangre compraste para Dios Gente de toda raza Lengua, pueblo y nación Gente de Brasil, gente de México Gente de Estados Unidos De los Estados Unidos Gente de Canadá Gente de Venezuela Gente de Nicaragua Gente de todas las partes del mundo Gente de Arabia Gente de Arabia Fue comprada con la sangre de Cristo Gente de Israel Gente de Israel Gente de los países musulmanes Gente de China Gente de Argentina De Uruguay, de Paraguay Gente que Jesucristo compró Con su propia sangre Porque Él fue sacrificado por nosotros Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador ¡Jesucristo! 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 ¡Jesucristo ha comprado, tiene comprado! Gente de toda raza De toda lengua De todo pueblo De toda nación Gente de Nicaragua ¡Jesucristo! 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 ¡Jesucristo tiene comprado Gente de Chile Gente de Venezuela Gente de Brasil Gente de todos los Los, 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 los Los, los, los Acanto de este mundo ¡Jesucristo tiene comprado con su sangre! Con su sangre Para Dios Para Dios Para Dios Gente de Costa Rica Gente de Costa Rica Gente de Francia De Dinamarca Gente De Venezuela Tengo a hablar En el nombre de Jesús Y Jesucristo Tiene comprado Con su sangre Para Dios ¡Aleluya! Bendecidos en el nombre De nuestro Señor El Salvador De Jesucristo De Él existe De ellos Existe un reino Los hiciste sacerdotes Al servicio De nuestro Dios Y reinarán Sobre la tierra ¡Aleluya! Glorificados en el nombre De nuestro Señor El Salvador Jesucristo ¡Aleluya! Nosotros fuimos comprado Nosotros fuimos comprado Nosotros fuimos comprado Nosotros fuimos comprado Para Dios Con la sangre de Jesucristo Con la sangre de Jesucristo Tiene dos mil años que nosotros fuimos comprados 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 Mesmo antes de la navegación de Colombo De la descubierta de la América Nosotros fuimos comprados Nosotros fuimos comprados Nosotros fuimos comprados Por la sangre preciosa de Jesucristo Nuestro Señor Nuestro Señor Y Salvador Y Salvador ¡Aleluya! 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 Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos los hermanos y todas las personas, la población de esta nación, de este país que en este momento enfrenta un gran problema, una gran dificultad por causa de la erupción del volcán Jesucristo. Jesús tiene una palabra para todos ustedes. Ustedes fuiste comprados, ustedes fuiste comprados para Dios con la sangre de Jesucristo. Aleluya. La sangre de redención. Nosotros fuimos comprados, el preso de la sangre de Cristo, la sangre de redención. El sangre que nos acerca a Dios. Efesios 2, 13. La sangre de Cristo es el sangre que nos acerca de Dios. Déjame ver, hacer mención de esta palabra para todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Efesios. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Dice así, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, como los pecadores, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos por la naturaleza. Capítulo 2, versículo 3. Oh, Virgen de la ira de Dios, no es este versículo 13, no 3, perdóname, por favor, en el nombre de Jesús. 13, 13, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos, viviendo una vida de pecado como nosotros, acabamos de leer en el verso 3, estaban lejos. Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el que? Acércanos de la presencia de Dios, acércanos de la presencia de Dios, no la presencia del arca, como en el Antiguo Testamento, no la presencia de los sacerdotes, como en el Antiguo Testamento, no la presencia de la presencia del sacrificio, la presentación, la presentación del sacrificio, más la sangre de Cristo, la sangre de Cristo es lo que acércanos de Dios. La sangre de Cristo tiene el poder de acercarnos de Dios. Y que Dios nos bendiga en el nombre, en el nombre de Jesucristo. El sangre de Cristo también es la sangre que líbranos de pecado. Apocalipse 1.5. Veamos, veamos Apocalipse 1.5. Apocalipse 1.5. Apocalipse 1.5. Apocalipse 1.5. Apocalipse 1.5. Y de parte de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Apocalipse 1.5. Apocalipse 1.5. Apocalipse 1.5. Al que nos ama. ¿Comprende usted esto? ¿Comprende el amor de Dios? El amor de Jesucristo por nosotros, el amor de Cristo por usted. El que nos ama. El amor de Cristo por nosotros nos ama. Y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Ahora nosotros somos justificados en Él por la sangre, por el poder de su sangre preciosa. La verdad sea el Señor. Apocalipse 2.11. Leamos Apocalipse 2.11. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros estamos completando, terminando este mensaje en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y por mensaje, por el mensaje del cual dieron testemunio, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nosotros solo podemos vencer por medio de la sangre de nuestro Señor de Salvador Jesucristo. Nosotros necesitamos, necesitamos grandemente, urgentemente estar unidos a Jesucristo. Porque Él ha sido muerto para darnos la salvación. Y nosotros vencemos solamente por el poder de su sangre. Por el poder de la sangre preciosa del Cordero. Y ese Cordero es Jesucristo que quita el pecado del mundo. Dice Juan, en el libro de Juan, en el libro de Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29. Juan habla, Juan dice que este es, o aquel es el Cordero, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Juan, capítulo 1. Dice Juan, capítulo 1, versículo 1, 29. Dice la palabra de Dios. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. nosotros solvencemos por el por el poder de la sangre del Cordero que es Jesucristo nuestro Señor, el Salvador, la sangre que habla Hebreos 12 Hebreos 12, 24 veamos lo que dice la palabra de Dios la sangre que habla la sangre que habla como habla la sangre de Abel 12, 24 12, 24 dice la palabra de Dios a Jesús el inmediato del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la sangre de Abel la sangre que habla con más fuerza que la sangre de Abel la sangre que tiene autoridad la sangre de Jesucristo que tiene poder es la sangre de Jesucristo como nosotros vemos en este mensaje la sangre que tiene poder para salvarnos para sanarnos para hacernos victoriosos para hacernos vencer todas las batallas las tribulaciones para vencer el pecado el poder la sangre que tiene el poder para quitar nuestros pecados es este el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo este pecado es quitado con la sangre derramada del Cordero que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador mis queridos mis amigos que Dios los bendiga todos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo gracias por la grande oportunidad de estar conmigo en este video desde el otro lado de la pantalla que Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús yo pido sus oraciones por mí por mi familia pido oraciones para que Dios bendiga cada vez más y con con su amor grande y que la sangre de Jesucristo sea siempre derramada sobrevida rociada en mí para para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que nosotros amemos Jesucristo cada vez más y yo digo para todos ustedes que aún no tienen recibido a Cristo como Salvador como su Señor y Salvador que esta es su grande oportunidad es la oportunidad de su vida usted tiene la gran oportunidad hoy en este momento de recibir a Cristo como su Señor y Salvador Jesucristo murió en la cruz por usted por lo tanto usted tiene que recibir si usted quiere ser un hijo de Dios tiene que recibir a Cristo como nosotros vimos en este mensaje usted tiene que recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal Cristo es la esperanza de los cristianos Cristo es la esperanza de la iglesia Cristo es el Salvador del mundo la sangre nosotros vemos también que la sangre de Jesucristo tiene el poder sanador tiene el poder para sanar a las enfermas sanar a los enfermos específicamente hablando tiene el poder para sanar a los enfermos por lo tanto yo digo gado para usted en este momento usted tiene una enfermedad usted ore a Jesucristo pídale la sanación en este momento pídale con fe con esperanza con confianza porque Él tiene poder para sanarte hable para Jesús en este momento dígale Jesús derrama su sangre sobre mi vida derrama su sangre en mi corazón cóbrele con tu sangre cambia mi vida cambia mi corazón cambia mi mente por favor yo quiero ser una nueva persona yo quiero ser una persona fiel a ti y a tu palabra fiel a las cosas de la iglesia yo quiero ser una persona que te sirve todos los días de mi vida dígale Cristo derrama su sangre preciosa sobre mi vida cambia mi corazón cambia mi mente y ustedes que tienen alguna enfermedad digan Jesucristo sáname por favor yo te ruego sáname pues yo necesito de ti la medicina la medicina ya no tiene solución para mi enfermedad para mi problema yo pongo y yo pongo esta enfermedad en tus manos yo pongo esta enfermedad en tus manos yo pido yo pido mi Señor que derrame su sangre sobre mi completamente específicamente especialmente en esta enfermedad sáname Jesucristo mi Señor ok que Dios los bendiga a todos y que nuestro Señor salvador Jesucristo sea el Señor de su vida de todos ustedes cristianos que están hoy en este momento en este momentito muy especial como también todos ustedes que aún no tienen recibido a Jesucristo como su Señor salvador pero tengo la esperanza que usted reciba Jesucristo ahora en este momento porque el tiempo de su salvación es ahora en nombre de Jesús Amén